Congreso con su programa enterado, ahora nos ponemos un poquito más serio, Samuel. Sí, sí, sí. Sí, porque después del interactivo es difícil ponerse serio. Complicado. Pero Rosa, te guardé el celular del interactivo para que en cualquier momento que queramos tener un balance de reclamos de los interactivos radiales lo llamemos. Sí, no mire. ¿Cómo te llamamos? Girón, sé que la pido es Girón. Girón, pero no es familia Girón. No, creo que Barionese, la verdad. Pero bueno, ya ustedes saben, así andan las cosas. O sea, hoy vamos a conversar con Yatsel Román, que es experto en temas internacionales, economista, de lo que ha pasado con Rusia, sus incidencias, la guerra entre Rusia y Ucrania, incidencias en nuestro país, en la región, todavía estamos arrastrando el congelamiento de los combustibles, eso recuerden que fue parte de esas 10 medidas que tomó el gobierno para frenar el impacto económico que iba a tener la guerra. Entre Rusia y Ucrania, que todavía está ahí. Y no se avisa ahora cuándo va a terminar, Yatsel, buenos días. Muchísimas gracias y lamentablemente eso que acabas de mencionar, Alba, es algo que causa un dolor profundo, ¿a qué me refiero? Nosotros hubiésemos querido estar aquí analizando en retrospectiva lo que fue la guerra de agresión de Rusia y Ucrania. Lamentablemente estamos aquí más de 365 días, 366 en específico, analizando cómo sigue, qué puede seguir pasando, qué es lo que ha pasado y por qué no ha habido solución. Pero fue Tipo O'Neill, el legendario presidente de la Cámara de Representantes estadounidenses, que dijo que toda política es local y eso incluye la internacional. Buena parte de lo que está pasando en lo que es Europa del Este ha afectado a todo el mundo, se ha convertido en un tema interno. ¿Y por qué me refiero a un tema interno? Vamos desde lo más cercano hasta lo más lejano. Lo más cercano es Europa hacia Rusia y Ucrania. Sabemos que la mayoría de los países integrantes del bloque de la Unión Europea son países que tienen la moneda el euro, un euro que es, si bien no tan sólido como algunos quisieran, sigue siendo una moneda muy fuerte de referencia. Se devaluó, de hecho, a partir de la guerra entre Rusia y Ucrania. Efectivamente, se ha devaluado, pero no solamente que se ha devaluado. Generalmente cuando se tiene una moneda tan fuerte, la inflación no suele ser tan alta. En monedas como esa se considera que cuando la inflación supera 2%, eso es algo descomunal. El promedio actualmente de inflación que existe en Europa es 15 puntos porcentuales. Vamos a ponerlo en perspectiva. República Dominicana tiene ahora mismo 7% promedio de inflación. Europa entonces tiene más del doble de la inflación que está viviendo República Dominicana para que vean lo mucho que lo ha golpeado. Pero más aún, el nivel de dependencia energética que existe en Europa con relación a Rusia significó que en diciembre hubo apagones en Europa. ¿Por qué eso impacta tanto? Recuerda también que insistían, insistían a las industrias, a los hogares, que economizaran gas para poder tener combustible durante el invierno. Claro, combustible por una parte, electricidad por otra, energía en general. Y en países así fríos, apagones significa correr peligro incluso de muerte. Por lo que son, por ejemplo, diversas enfermedades que surgen por temperaturas que en algunos casos llegaron hasta 15 por debajo de cero. También estamos hablando de lo que es, desde luego, la dependencia en torno al granero del mundo que justamente esa región ha impactado en torno a lo que es escasez también. Porque a veces está la inflación. La inflación es que los precios aumentan. Escasez es que está caro y no aparece tampoco. Y no hay, exacto. Y no aparece tampoco. Eso es de Europa. Ahora, llegamos a República Dominicana. República Dominicana, país del hemisferio occidental, latinoamericano, no produce energía, no produce una parte tan grande de esos alimentos que tienen que venir desde afuera. Entonces, terminó pasando que las autoridades tuvieron que asumir un subsidio extraordinario con tal de mantener congelados los precios. Y lo explico. 40 mil millones de pesos en subsidio tuvieron que ser dedicados el año pasado solamente para mantener estables los precios de los combustibles. De no haber sido por una medida como esta, probablemente la gasolina estuviese hasta 50 o 60 pesos más cara de lo que hay actualmente. De no haber sido por varias de las medidas que se tomaron en torno a facilidades para importación, facilidades para incluso producción, también es posible que en vez de 6.9% de inflación que tenemos actualmente, tendríamos hasta 12 o 13 puntos porcentuales de inflación. Y no fue una estrategia del gobierno, primero llevar el precio de los combustibles a un nivel tope, previniendo que ya con eso aseguraba ganancias hasta un largo plazo, para después vender la idea de que soy un Robin Hood que me sacrifiqué por la población, pero ya conseguí realmente lo que quería con el precio que establecí meses antes. La verdad que, aunque suena lógico, lo que usted está diciendo es anacrónico desde el punto de vista económico, toda vez que una parte importante del subsidio que se está dedicando es incluso con sacrificio fiscal. Es decir, como bien sabemos, a partir de cierto costo se va desmontando y desmontando cada vez más lo que es la recaudación del gobierno. Y eso, desde luego, nos ayuda desde el punto de vista de que no tenemos ese costo tan alto que tendríamos del combustible, pero nos afecta desde el punto de vista de que cuando se sacrifica tanta recaudación, eso significa menos dinero disponible para el gobierno central, y cuando hay menos dinero disponible para el gobierno central, eso significa que hay que recortar gasto en otras partes. Un país que todavía necesita bastante de gasto desde el punto de vista social, un país que todavía necesita bastante de gasto desde el punto de vista de la inversión, la inversión no ha podido ser de acuerdo con los niveles que se querían, y eso nos ha golpeado de manera muy directa. Pero vamos incluso desde el punto de vista del vecindario. Vimos que en Panamá se alzaron de manera bastante sólida buena parte de los sectores opositores, pero también sectores sociales, justamente por el precio del combustible, porque no habían podido congelarlo. Vimos que en Ecuador, un país productor de petróleo, justamente porque no habían podido controlar los precios de petróleo, igual la gente se tiró a las calles y casi tumban al gobierno del presidente Guillermo Lazo el año pasado, y tuvieron que entonces igual congelar los precios en ese orden, porque, repito, en el caso de Ecuador producen petróleo, en varios otros casos también producen petróleo. En el mismo Estados Unidos hemos visto cómo se habían disparado los precios del petróleo el año pasado, los precios del combustible el año pasado, aún siendo productores de petróleo. Entonces, República Dominicana, que no produce, ha tenido que tomar medidas mucho más dolorosas hasta cierto punto, pero todo en busca de mantener la paz social, que la hemos logrado. En nuestro vecindario somos de los pocos países que no han visto estallidos. Somos de los pocos países que mantienen convivencia hasta cierto punto, porque es muy difícil mantenerla cuando hay inflación de doble dígito, es muy difícil mantenerla cuando los precios del combustible, que impactan de manera directa en la vida diaria de las personas, son mucho más altos de lo que se tiene. Al mismo tiempo, República Dominicana, sí es importante resaltar que si bien el número bruto de lo que es el endeudamiento público que existe, en torno a lo que es el producto interno bruto, disminuyó dos puntos porcentuales el año pasado, ya que fue acompañado de lo que es bastante crecimiento económico. O sea, hubo menos endeudamiento el año pasado. Con relación al crecimiento de la economía, porque siempre hay que verlo el endeudamiento en base a lo que es el crecimiento de la economía. Pongámoslo un poco en perspectiva. En los años 80, República Dominicana, que en la década anterior había dependido un 35% de su economía con relación al azúcar, cuando el azúcar cae de precio, el crecimiento cae en República Dominicana, y entonces el endeudamiento, que en 1978 era 21% del Producto Interno Bruto, ya en 1986 era 83% del Producto Interno Bruto, porque estaba aumentando el endeudamiento mientras la economía iba cayendo. Ya después, entre 1986 y 1996, pero incluso vamos un poquito más allá, hacia el 2000, la economía de República Dominicana, que crecía en doble dígito la mayoría de los años, logró que al mismo tiempo que se pagaban los intereses, y se pagaba el capital de la deuda, bajó entonces de 83 puntos porcentuales en 1986 a 16 puntos porcentuales en el año 2000, porque, y esto lo sabe buena parte de la audiencia, el crédito es la base del desarrollo, es lo que te permite invertir sin perder liquidez, pero una cosa es endeudarte cuando estás teniendo ingresos, y otra cosa es endeudarte cuando no lo estás teniendo. Eso no quiere decir que no debes endeudarte cuando no estás teniendo los mismos ingresos, pero significa que debes tener mucho más cuidado. La República Dominicana, entonces, el año pasado, disminuyó en dos puntos porcentuales su deuda, pero, de nuevo, un serio problema. Pero la República Dominicana está entre los tres países que más se endeudaron después de la pandemia. La República Dominicana está entre los países... Está México y Chile, de la región. Sí, pero eso desde el punto de vista, vuelvo y repito, meramente bruto, no estamos hablando de los puntos porcentuales, porque, por ejemplo, en el caso de Argentina es... Nosotros cogimos más de 6 mil millones de dólares contados. Pero con crecimiento. Por ejemplo, solamente en el 2021 hubo un efecto rebote de 12%. ¿Qué es un efecto rebote? En el año 2020, la economía cayó 5 puntos por debajo de cero. Ya después, en el año 2021, hubo un rebote de 12%. Eso quiere decir que se recuperó el 5% que se perdió y 7 puntos porcentuales más. Cuando tú tienes eso, entonces eso significa que tienes mayor capacidad de pago. Cuando tienes mayor capacidad de pago, eso significa también que tienes mayor capacidad de endeudamiento. Y quiere decir también que, entonces, con relación a lo que produce el país, es menor. En el caso de Argentina, lamentablemente, su deuda creció más de 100% del Producto Interno Bruto. En el caso de Puerto Rico, como sabemos, después de que colapsó su economía, también pasó a tener más de 100% de su PIB. Hace mucho que Puerto Rico está en esa situación. Claro. ¿Qué es lo más sano? ¿Hasta qué nivel de endeudamiento puede llegar un país? ¿Es sano que se endeude con relación al 100% del Producto Interno Bruto por encima de él, a mediano? La respuesta es, depende. Por ejemplo, si buena parte de la audiencia toma en consideración que uno de los países más admirables en torno a su modelo de desarrollo, no hablemos desde el punto de vista social, pero modelo de desarrollo, es Singapur, que pasó de ser un pantano lleno de mosquitos en 1965 a hoy en día tener el tercer PIB per cápita más alto de la tierra. ¿Cómo hace eso? Precisamente por inversión. Pero ¿cómo invierte un pantano lleno de mosquitos? Pues adquiriendo crédito. ¿Y cómo se adquiere crédito? Muchas veces, entonces, enfocándolo en lo que es la inversión. Entonces, Singapur tiene 130% de su PIB endeudado, pero con una inversión tan grande que significó un crecimiento económico espectacular. Y le genera rentabilidad de alguna manera. Y le genera rentabilidad. Entonces, ese es un endeudamiento que se ve preocupante porque más de 100% de su PIB sigue teniendo bien claro en dónde se invirtió. O sea, tú vas a Singapur y preguntas en dónde se ha gastado todo este préstamo y tú vas a ver un país espectacular. ¿Y República Dominicana está generando rentabilidad con sus endeudamientos? República Dominicana ha tenido varias etapas en torno al endeudamiento. Por ejemplo, después de la guerra civil que destruyó República Dominicana en el 65, República Dominicana tuvo un nivel de crecimiento que era el crecimiento que era 18% anual. Fue una época de mucha pujanza. Y, repito, el endeudamiento había quedado en 1978 en solamente 21% de lo que era el PIB, más que todo en inversión en infraestructura, que era en aquel momento. Recordaríamos que el presidente Balaguer gastaba muchísimo en infraestructura. Después lo repite desde el 86 en adelante. En el 86 un poquito mal llevado porque quería entonces gastar sin endeudamiento. Eso generó mucha inflación. Algunos recordarán que la inflación más alta que ha tenido República Dominicana no fue ni 2003 ni 1984. ¿No fue en 2003? Fue en 1991, con 110%. El tema es que mucha gente no lo recuerda porque de un 91 terrible pasó a un 92 excelente económicamente. 96 en adelante seguía mucha inversión en infraestructura. 2003 en adelante, crisis bancaria. Un millón de personas caen en la pobreza. Y la República Dominicana comienza a gastar mucho en lo que es el aspecto corriente. Es decir, gasto social. Más de 80% del gasto ahora mismo es corriente. Pero eso significó que muchas personas que cayeron en la pobreza en ese 2003 pudieron encontrar una alternativa. Eso se supone que debe ser temporal. Sin embargo, lamentablemente no se habían llevado a cabo las reformas que signifiquen disminuir el gasto corriente para aumentar la inversión. El presidente Luis Abinadera en su discurso de toma de posesión el 16 de agosto del año 2020 dice que si bien su meta es disminuir ese nivel de gasto corriente, disminuir más aún lo que es la deuda y establecer la responsabilidad fiscal que está en la Estrategia Nacional de Desarrollo, por el tema de la crisis no iba a poder hacerlo tan rápido como quisiera. Las crisis marcan pauta en ese orden. Repito, la bancaria en el 2003 significó un nivel de gasto distinto. La que se relaciona a la pandemia en el 2020 conlleva un nivel de gasto distinto. La guerra conlleva un nivel de gasto distinto. Y en menos de 48 horas vamos a estar escuchando lo que es el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, donde nuevamente tendrá un gran enfoque económico, probablemente tendrá un gran enfoque en lo agricultural, tendrá un gran enfoque en lo que es la rendición en torno al presupuesto del año 2020. Pero ojalá, y tendrá el presidente previsto ir desmontando esas medidas que tomó a raíz de la guerra Rusia-Ucrania, que fueron costosas, han sido costosas para el país, porque lo que se ha invertido en subsidio al combustible ha sido alto, lo que se ha invertido en los subsidios sociales focalizados también ha sido muy alto. A las materias primas, alimento de primera necesidad. Y se gastó muchísimo dinero, se perdió dinero, vamos a decirlo así, se dejó de ingresar dinero al fisco con tasa cero para los productos, hubo medidas importantes. Ha sido un sacrificio gigante, pero todo con tal de mantener la paz social. Y eso es algo que tenemos que celebrar como República Dominicana, porque por ejemplo, hace unos días se estaba observando lo que eran los tres años de las elecciones suspendidas municipales del año 2020, que tuvieron que llevarse a cabo un mes más tarde. Hay otros países que, a diferencia de República Dominicana, no hubiesen tenido manifestaciones pacíficas durante un mes. Por más gente que fue a la Plaza de la Bandera, aquí no hubo saqueos, aquí no prendieron Santo Domingo en fuego, aquí no rompieron vidrios, nunca rompieron en la Junta Central Electoral, sino que fueron manifestaciones pacíficas, se celebraron elecciones un mes más tarde, se reconoció el triunfo, después en pandemia celebramos elecciones en julio, y de nuevo se reconoció el triunfo en el segundo boletín, y comenzó la transición. Esa es la paz social que prima en República Dominicana, algo de lo cual debemos sentirnos orgullosos, pero algo que no lo tenemos solamente en las venas, viene justamente de la capacidad que tenemos de tomar decisiones. Porque cuando se vota por un gobierno es justamente para tomar decisiones que velen por la paz. Y eso es lo que tenemos, y eso es lo que debemos seguir fomentando, porque si bien la paz no es la garante única del desarrollo, sin paz, sin estabilidad, sin tranquilidad, no hay forma de que exista desarrollo. Hace un par de días fui al mercado de pintura, ahí en Herrera. La Isabela Aguiar. La Isabela Aguiar. Y estábamos haciendo un recorrido a propósito de que el Banco Central señalaba que comenzaban a descender los niveles de inflación, y que por ende el poder adquisitivo de la gente comenzaba a retornar. Y me encontré con la escena de un señor de unos 60 años de edad más o menos, al que yo le pregunté en ese momento, coincidencia, que cómo estaba su presupuesto para la compra en el mercado, que él venía a comprar y con cuánto venía. Y me dijo, con 25 pesos. Y yo, ¿cómo con 25 pesos? Y yo, ¿qué usted compra con 25 pesos? Y me dijo, un plátano. Y ya, usted, ¿cuánto? No, yo solo. ¿Y usted con eso qué va a hacer? ¿A cenar? Y con qué, no, yo tengo un plátano. ¿Tiene algo positivo el presidente Abinader que enseñar en su discurso, que destacar para este 27 de febrero en materia de economía, de crecimiento, de estabilidad, cuando aparentemente el poder adquisitivo de ese señor y de otros tantos dominicanos está por el suelo? Es que sigue siendo inflación de 6.9% en la medición más baja. Claro, pudiera ser muchísimo más alta, pudiera ser el doble, pero desde luego eso se siente, eso se golpea. En un país que se había acostumbrado a inflación de 2 o 3 puntos porcentuales inmediatamente posterior a lo que era 2008 o 2009, porque recordaremos, o sea, haciendo un pequeño recuento, 2003, crisis bancaria, se rescata a los ahorrantes, se tiran 55 mil millones de pesos a la calle para salvar, justamente rescatar, mejor dicho, a las personas que habían perdido dinero en esta caída de varios bancos, Ban Inter, Ban Crédito, Banco Mercantil. Banco del Progreso tuvo una situación distinta, entonces las personas con 55 mil millones de pesos lo que salen es a gastarlo, a comprar dólares, se dispara la moneda de 19 por dólar a más de 57 por dólar, que algunas personas dicen, bueno, pero ahora estamos en algo similar, lo que era el 2003, pero no fue de golpe, eso es algo muy distinto, y al gastar tantísimo la gente en la calle, la inflación se dispara a 48 puntos porcentuales. Entonces después eso se vino desmontando en 2004, que ya estaba en 17, 2005, que ya estaba en 11, en 2008 todavía estaba en 9, que era mayor a lo que tenemos ahora. Y el dólar en esa gestión de Hipólito es rondando casi los 60 pesos. Sí, era la referencia que estaba haciendo, aunque también hay que recordar que una caída brusca es igual de dañina, porque por ejemplo en 2004 bajó a 29, pero a la fuerza, con tal de enviar un mensaje psicológico más que todo. Con inyecciones. Claro, entonces, aunque viene bajando la inflación, es todavía muy, vamos a decir, preliminar pedirle a la gente que lo valore de esa manera. Incluso hacía referencia a la inflación del año 1991, que es la más alta que ha tenido República Dominicana, aunque cayó de 110% en el 91 a 13% en el 92, una caída sorprendente, pero fue justamente en el 92 que surge la canción de San Luis Guerra, El costo de la vida, que era una referencia a la inflación que se había vivido previamente, y decía, el costo de la vida sube otra vez, el peso que baja ya ni se ve. Ahora estamos diferentes. Claro, 30 años después estamos en una situación como ella, pero sigue bajando la inflación, sigue siendo el mayor compromiso. ¿Se mantiene vigente esa canción? ¿Esa canción no se mantiene vigente? No, 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 digo, pero el peso se ha sobrevaluado. Ah, bueno, sí. Sí, el tema es la sobrevaluación del peso. De nuevo, por las crisis que hemos tenido anteriormente, se suele pensar que mientras más se sobrevalúa el peso, mejor, y que la devaluación siempre es terriblemente mala, y no es tan absoluta. Hay ocasiones en que una leve devaluación puede ser buena, recordaremos que en los 80, al dejarse flotar la moneda, eso se tradujo en una mayor cantidad de turistas, y hay ocasiones en las que un fortalecimiento muy alto de la moneda significa menos inversión. Yo no estoy diciendo que siempre es de una manera, ni siempre es de otra. Claro. Hay que analizar el contexto. Por ejemplo, ¿por qué a los dominicanos les encanta tanto ir a Colombia? Porque su poder adquisitivo es mayor cuando viajan. Cuando viajan, sí. Cuando viajan hacia allá. Sin embargo, a los colombianos obviamente no les gusta tener una moneda tan débil, porque eso significa que para tener ellos mismos un mayor poder adquisitivo tienen que trabajar muchísimo más. Ellos tuvieron, previo a lo que fueron los últimos meses del año 2022, una moneda que se venía fortaleciendo, y por eso la audiencia entra ahora mismo al Banco Central, y entra a la cápita de turismo, y ve quiénes fueron los principales visitantes de Sudamérica a República Dominicana el año pasado, y fueron los colombianos, con más de 200 mil que vinieron hacia acá. Es un turismo de doble vía, pero en economía no hay... Está de moda Colombia. Por eso tanto el interés de ir a la Feria Turística Nato de Colombia. Claro, claro. Estaban en la cúpula, la más alta cúpula del turismo dominicano en Colombia esta semana. Señalabas ayer tú eso. Sí, en Colombia esta semana, y la verdad que se disfruta mucho. Claro. Mira, Yaxel, tú tuviste casi dos años en el Viceministerio de Asuntos Consulares de la Cancillería, viendo todo el tema consulado, viendo todo el tema de inmigrantes. ¿Qué te parece la acusación que hay de la operación frontera, militares, civiles, involucrados supuestamente en tráfico de ilegales, haitianos? Claro, yo no voy a hablar de manera específica de ninguna operación, pero sí voy a hablar de manera general de un gran elefante en la habitación, que mientras más tiempo pase sin mencionarse, más grande se ve, que es justamente el tráfico en torno a migrantes, más que todo haitianos. Hay tráfico de otros inmigrantes, hay de chinos, que es muy lucrativo, hay de cubanos, que no se quieren quedar aquí, sino que quieren llegar muchas veces a Puerto Rico. Venían paraíso de Guatemala, ahora con la vuelta a México venían mucho. Claro, por el tema de tránsito, entre otras cosas, eso es un negocio altamente lucrativo, el tráfico de personas, y es por eso que hay que combatirlo de manera directa, clara e inequívoca. En nuestra legislación actual, que data del año 2003, no toma en consideración muchos temas que fueron surgiendo, y es por eso justamente que vemos hoy en el listing diario un nuevo artículo del doctor Roberto Álvarez Gil, ministro de Relaciones Exteriores, respondiendo nuevamente al candidato presidencial único de la Fuerza del Pueblo, Leónel Fernández, que ya ha escrito dos artículos atacando de manera directa este proyecto de ley con no solamente propuestas, sino más bien, más que todo, banderas en ese orden. La ley de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes es una ley que fue trabajada más que todo por la Procuraduría General de la República, porque es una ley que tiene más que todo definiciones penales, y también con participación de la Dirección General de Migración para los recursos en torno a lo que es también... La logística. La logística en ese orden. Algunos temas que se han estado hablando ahí generaron mucha confusión, sin embargo, hay que asumir que cuando la población no entiende algo, uno tiene que entonces esforzarse más en que se entiende, y es por eso que valía la pena retirarlo momentáneamente para tener un mayor diálogo. Pero algunos de los temas que ahí se hablan, que es habría un presupuesto para mantener aquí a los migrantes. No. La ley de trata de personas que se enfoca es en las víctimas de trata, de las cuales más del 60% son dominicanas. Cuando se habla de este financiamiento para víctimas, que incluso mencionaste, yo estuve como viceministro, para asuntos consulares y migratorios. Y a través de este mismo medio, como lo es CDN, en sus diversas formas, nos llegaba información de, por ejemplo, dominicanas que estaban siendo explotadas sexualmente en Turquía y que nos tocaba traerlas hacia acá. Eso cuesta. Nos tocaba darle albergue mientras ellas estaban fuera, que fuesen a nuestras embajadas, a nuestros consulados. Eso costaba. Nos llegaba por diversas vías. Entonces requiere ese tipo de presupuesto. Y si ellas denunciaban ese abuso, no eran protegidas en el país donde estaban siendo atropelladas. Claro, pero desde el punto de vista del retorno, muchas veces tiene que ser el país receptor. En ocasiones ellas no tenían... Oye, qué interesante, eh. Claro. Es que no se explicó bien. Sí, no, no, pero él dice, allá en esos países, la normativa vigente... No siempre. Depende del país. Pero lo has dicho muchas veces. Sí, claro. El proyecto que estaba aquí no contemplaba eso, contemplaba el tiempo que durara aquí, protección completa. No, 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 el proyecto lo que hablaba... Él dice que no se explicó. Sí, que no se explicó bien. ¿Qué proyecto? Usted lo lee y lo que decía era eso, que había que garantizar acogida por tiempo indefinido. Salud, educación, asesoría, acompañamiento, todo era un compuesto, todo VIP, servicio VIP. No, no es VIP porque por ejemplo... Y no establecía... Son refugios. Y no establecía más que todo quién era víctima, no definía, no ponía un esquema. Son mujeres y niñas. ¿Y hasta dónde llegaba la calificación de una víctima de trata de personas? Son mujeres y niñas. Incluía el tema entre otros casos. Bueno, ese tema es largo y hay que... Sí, sí, y complicado. Muchísimas gracias, Yaxel. Claro, sí, aprovecho para desde luego volver a resaltar. Este lunes vamos a estar escuchando la tercera rendición de cuentas del presidente Luis Benader. Es un momento que establece la obligación constitucional. Sin embargo, se trata de un gobierno que rinde cuentas incluso más allá de la obligación constitucional, recordando que aunque no exista ninguna recomendación de dar discurso de rendición de cuentas el 16 de agosto, el presidente lo hizo el año pasado porque en este momento y... Lo ha hecho los tres años. Constante, pero sí rescatando lo que se mencionaba de que hay que explicar más, que hay que dialogar más. Eso es justamente lo que hacemos, es lo que hace el presidente, es lo que hacemos más allá y es lo que debe hacer toda persona que tenga responsabilidad pública, toda persona que, como es mi caso, aspire a mayores responsabilidades públicas, que voy como candidato a diputado en la circunscripción número uno del Distrito Nacional. Entonces, ya aquello de que den un cheque en blanco, que en cuatro años volvemos a hablar, eso se acabó. Y cuando vemos los gobiernos más populares de la región y los representantes más populares de la región, son los que más se someten a esto, son los que más se someten al escrutinio. No siempre va a ser agradable, pero siempre va a fortalecer lo que es la representatividad, dar la cara y rendir cuentas en todo momento. Muchísimas gracias, Yatzel Román, experto en temas internacionales y economista. Vamos a la pausa.